Ya está conectada Mercedes Buey Fernández, de Matienzo, cofundadora de Matienzo. Todo sobre la yerba mate quiero aprender ahora. Pero de Matienzo, casada con un de Matienzo, ¿qué querés decir? No, es cofundadora de la empresa, que no implique ella. Hola, Melchi, ¿cómo estás? Adrián Filinich. Ahí está en la cámara y todo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, por suerte. Antes que nada, desde Buenos Aires, porque siempre es la primera pregunta que nos hacen si estamos en misiones. Mercedes, de Matienzo, pero no casada con ningún Matienzo. Nuestro caso no es un apellido. De acuerdo. Sí, porque acá en el bloque hablamos de Benjamín Matienzo. Claro, ahí. Empezamos a googlear. Un aviador militar. Exacto. No, ese es un aviador y en nuestro caso Matienzo, es con TH, ahora les muestro un paquete. Es una combinación de la voz lunfarda, tomar unos matienzos. Sí, me encanta. Y el mati, que en quechua, en original, es el nombre original que le daban a la calabaja. Esa parte no la sabía. Porque tomar unos matienzos, yo decía, levanto la mano, doy fe. Yo caí en la trampa. Yerba Matienzo, digo, sí, a full, me encanta. Es más, acá estoy, ya lo traje. Que este es un blend, un blend de alguna, un tipo uruguaya que compré en la Feria de la Ciudad y otra de otra marca que no es Matienzo, porque todavía no tenemos, pero ya tendremos en algún momento. Pero contanos vos, ¿qué es Matienzo? Ahí me ibas a mostrar cosas, me va a gustar, ¿eh? Que me vayas mostrando qué tipo de yerba tenés, orgánicas, hay yerbas estacionadas. No tienen acidez. Estuve leyendo ahí en el Insta. ¿Cómo hacen para hacer esas cosas? Mirá, eso es lo que te iba a mostrar, que es el paquete. Bueno, ahí por Zoom sale espejado quizás. No, no. Nosotros tenemos un blend de yerba, trabajado con lo mejor de Oberá en Misiones. Nuestra plantación está en Oberá, en Misiones. Tenemos un blend tratado de manera totalmente natural, con 24 meses de estacionamiento natural también. Y eso es principalmente lo que hace que no te dé acidez. La verdad que a veces son cosas que uno comenta, pero de unos 7 años para acá, que ya tiene la marca, 12 desde que empezamos a diseñar los productos, es honestamente lo que vamos recogiendo de la gente. Trabajar las yerbas de manera natural, no apurarlas en hornos, no agregarles ningún tipo de saborizantes ni nada, hace que la puedas tomar todo el día sin que te dé acidez. Entonces, nosotros tenemos también otras variedades como estas, que son blends artesanales. Estos no son blends saborizados, tienen pétalos naturales, semillas naturales. Entonces, esa es otra forma de incorporar sabor en el mate sin que te dé acidez también. ¿De pétalos y semillas de qué, Mercedes? Este, por ejemplo, tiene pétalos de rosa, peperina y clavo de olor. Nosotros tenemos al momento tres variedades y siempre vamos sacando alguna nueva a base de alguna botánica, de alguna flor. Tenemos de caléndula, tenemos de manzanilla. Vamos jugando con esas mezclas para poder elevar un poco la experiencia de tomar un mate, tomar un buen matienzo, sin necesidad de tener que incorporar saborizantes artificiales. Claro. Ya te digo, la de clavo de olor y peperina ya está pensando en mi hija y la de manzanilla en mi esposa. Cada uno va diciendo el sabor para qué lado va, ¿no? Y la verdad es que doy fe de los blends. No me animaba. Yo siempre compraba una marca y me quedaba ahí y no me animaba a mezclar una con otra o porque, no sé… ¿Y naranja? Ah, mirá, mirá, ahí estamos pasando fotos también de los diferentes tipos de packaging de Matienzo. Para los que nos siguen en ecomedios.com y en ecomedios… ¡Veo el fueguito de fondo! ¡Qué canche! Esa es, la modelo es usted ahí en la foto, ¿o no? ¿Hay una que…? La foto de la modelo de pelo corto son fotos que nos manda nuestro primer fotógrafo, Rodrigo Silvan, él vive en España y esas son fotos que nos manda él desde allá. Después las fotos que ven mías en la plantación, sí esas son de la campaña del bosque con la que colabora Matienzo y de la que somos parte desde 2019. Dentro de este costado natural que tenemos de Matienzo y tratar de trabajar una marca de yerba mate en una industria muchas veces muy bastardeada, tratamos de que las materias primas siempre sean naturales, orgánicas y tratadas con la mejor conciencia ambiental, humana posible. Somos parte de Reforestar desde 2019, parte de la ganancia la destinamos a árboles nativos a ser plantados en Patagonia y además yo voy como voluntaria dos o tres veces al año, según cuando se hagan las plantaciones, a plantar cada uno de esos árboles, cada uno de esos mates que ustedes compartiendo transforman en árboles. ¡Qué grande! Me surgieron dos preguntas a raíz de lo que hablaste vos. Una, que es reforestar, y la otra, ¿por qué es una industria tan bastardeada? Empezamos por la más difícil. ¿Por qué decís o afirmaste recién que es una industria bastante bastardeada la de ustedes? Para después irnos a lo lindo. Lo lindo. Mira, la verdad que no nos vamos a meter en mucho lío, pero es una industria que obviamente para poder acceder a volúmenes y para poder llegar a aquilajes y mover masivamente yerba, a veces hay marcas, y digo hay marcas no porque uno sea perfecto, sino porque por suerte marcas como las nuestras estamos tratando de cambiar eso, somos marcas mucho más pequeñas, pero bueno, no relegamos calidad en pos de un centavo más, el trabajador, quien esté a cargo de trabajar, hacer la cosecha, extraer las hojas, los palos, trabaja la cantidad de horas necesaria que tiene que trabajar, no más, pero bueno, es una industria que honestamente siempre fue muy golpeada, muy del centavo, es una bebida que nació siendo muy popular y así se la mataba, es una bebida que hasta hace 10 años, uno tomaba en la casa, escondidas, era una bebida sucia, era una bebida para un momento en la que uno se hace un mate rápido. En algún momento dijeron que tomar mate en el trabajo era perder tiempo, ¿no? Se llegó a hablar de eso, no tomes mate porque no estás trabajando, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que perdías más tiempo yendo a la maquinita de café y charlando en el pasillo que quedándote en tu escritorio tomando mate. Sí, sí, sí. Es una realidad. Sí, tal cual. La verdad que hoy en día está muy instaurado que uno saque el mate de la casa, nuestro público, que es un target joven, que toma su decisión de compra, pero que es joven, que tiene unos treinta y pocos, unos cuarenta y pocos, no concibe ir a un trabajo. Casi llego, casi llego a los cincuenta y también de sí. No, porque uno históricamente siempre veía a sus padres tomar mate y no llevaba su mate. Yo cuando estudié allá en algún momento en la prehistoria, no llevaba el mate a la universidad. Claro. Yo estoy de clases y todos mis alumnos llevan el kit de mate. No existe que no tomen mate durante la clase. Sí, sí, tal cual. En el colegio se ha dejado también. En el colegio secundario hay muchas veces que los mate listo o para que no se vuelque el agua, por una cuestión de seguridad, te dejan llevar mate. En el auto es conveniente que el que se va mate esté ubicado en la parte trasera. Mirá qué dato me dio. Sí, sí. Mirá. Me lo dieron a mí también. No, yo siempre manejaba a mi papá y llevaba yo en el asiento al lado. No, no, el que se va, va atrás. Ok, ok. Por razones de seguridad. Ay, Filinich perdió. Y la otra, la positiva, que es... Un poco me fuiste contando además por qué ustedes estaban en la positiva, ¿no? Trabajando en blanco, las horas que tienen que trabajar, tratando al trabajador como un trabajador con sus derechos, tratando de cambiar esa imagen, ¿no? Pero me hablaste de Reforestar, ¿qué es? Para el público que no conoce. Reforestar es una ONG que reforesta bosques en la Patagonia, sobre todo en Cholila. Reforestar nació más o menos en el año 2015-2016, con los primeros incendios naturales que se dieron allá. Y la verdad que hace un trabajo durante todo el año muy lindo de reforestación y de recupero de esos bosques. Nosotros nos sumamos en 2019 con Matienzo como sponsors, con las ganas de devolver a la tierra parte de lo que ella nos da para nuestro trabajo diario. Nosotros plantamos, cosechamos y tomamos de un árbol y de una plantación natural para hacer nuestro trabajo, para vender después, para producir un producto. Entonces, con esa mirada y con esas ganas de devolverle a la tierra, nos sumamos como sponsors en 2019. Y además, a mí me picó el bichito y yo quedé como voluntaria yendo a las plantaciones a plantar cada uno de esos árboles que Matienzo... ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esto de poner el cuerpo, ¿no? Hoy hacíamos una entrevista al comienzo del programa con chicos con tratamientos oncológicos. Y esto del asistente, el psicólogo, el psiquiatra, poniéndole el cuerpo, estando en el último momento. Uno se emociona y ahora te escucho a vos diciendo, bueno, yo también, me sumé, me le pongo el cuerpo, le doy la vida. Como estamos en este periodo de entrevistar gente que da, que es un servicio, además de un laburo, además de una empresa, además de dar trabajo. Dar, ¿no? Dar a los demás. Y además para el futuro, porque ese árbol, ¿cuánto tiempo va a durar? Mercedes. No, ese árbol, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo? ¡Claro! No es para vos claramente. Claro. Nosotros plantamos plantines que tienen dos años y no dejan de ser un plantín. Y es un bosque que en 150 años, 300 años, uno va a ver el bosque como está hoy. Es lo que tratamos de preservar, lo que tratamos de cuidar y lo que tratamos de esparcir esa voz de amor hacia el ecosistema y hacia la tierra, sobre todo. Porque en 300 años no lo vamos a ver nosotros, no lo van a ver nuestros hijos. Y eso es un poco parte de lo que cree Matienzo y por eso también trabajamos de la manera más natural y más responsable posible. Muy bueno. Estoy viendo acá en la página web de matienzo.com todo esto que te estábamos pasando al aire, ¿no? De la selección especial, de los botánicos, by Matienzo, botánicas. Tendría que hacer clip. Ya me la fuiste explicando vos, ¿no? Caléndula, Coco Rayado. Paco Rayado. Pará, ese no me lo dijiste, me lo nombraste. Coco Rayado. Ese es el de Calén, mira. Ah, qué grande. La verdad, porque a mí me gusta, pero tendría que probarlo mezclado, ¿no? ¿Cómo llegan a estos sabores? Pará, decime que tienen un catador de mate y me muero, me voy a laburar ahí. Acá, pará, no se anote todo el mundo. Acá se quiere anotar todo el mundo en la radio. Pará que está hablando Mercedes, ahora déjenla hablar, por favor. Quiere todo el mundo la buena para vos, Mercedes. Que igual, que igual, el mate, el mejor mate es el que más te gusta. Claro. Entonces, cuando me vienen con su receta, con el chiquito que le ponían a la abuela. El burrito. A mí me parece bien girador, porque la realidad es que de ahí nace todo esto. Claro. Me preguntabas si tenemos un catador cuando comenzamos. Ajá. Sí, obviamente, nos asesoramos con catador. Hemos probado cantidad de yerbas, cantidad de aguas, el agua de Buenos Aires, el agua de Misiones. Ok. Estos blends, de manera particular, los desarrollamos con técnicos alimentarios para que esté todo súper cuidado, para que ningún elemento en contacto con el agua caliente te pueda hacer mal. Todos en nuestra casa hemos tomado mate con burrito, con cascarita de algo. De naranja. La cascarita de naranja. Llegaste, viste. Te escuchó, viste. Con gotas de fernet. Va, va. Agrego. Bueno, cada uno. Hay gente que cura el mate con whisky, así que yo sobre gustos. Mate con leche también, me dieron en la montaña. Mate de leche. De leche, eso, eso. Claro. Este, en la montaña me dieron. De chiquito me daban a mí mate de leche. A full. Un mate, un mate nada más tomó. Mate cocido con leche. Un mate tomó un termo de mate de leche. Bueno. Tenemos a la entrevistada. Acá discutimos entre nosotros en el medio. No, igual. Es eso, ¿eh? Así nace la idea de las botánicas, un poco con la mirada de retomar eso más de la casa. Quizás ponerle elementos que uno no está acostumbrado a tener en la casa. Me preguntaban por qué no hay con cascara de naranja. O sea, porque hemos tenido muchas variedades, pero por ahí los pétalos de rosas, la caléndula, coco en escamas, hemos tenido con cardamomo. Son elementos que por ahí uno no tiene en la casa y te animás a probar si los ves armados. Sí. Y también, obviamente, con esta mirada, nosotros exportamos matienzo, con esta mirada de llegar a un público que no está tan acostumbrado a tomar mate, al sabor amargo. Es el camino de ingresar, ¿no? Al mate, claro. Claro, sí. Sí, porque se asemeja mucho al té. Si vos te lo infusionás como un mate cocido en los filtros para té enebras, es como tomar un té, un té de rosas. ¿Sabés qué me hace acordar mucho a las entrevistas que hacíamos con los que hacían Jin? Viste que empezaban a hablar del enebro y después se iban a los botánicos de todo tipo ellos. Y en otro punto, también le damos la oportunidad, como le estamos dando a Matienzo, cuando hablábamos de cerveza, me hablaban del agua. Y esto lo nombraste vos, Mercedes. Materia prima esencial en la cerveza. Por ejemplo, en Tandil, en Mar del Plata, tienen un agua cuya cerveza, no, no, tráeme el agua de ahí, que es buenísima. ¿Qué características o qué tratamiento? Agua filtrada. Cuando haces café de una marca que empieza con Nes y termina con Ajé, te dice que le tenés que poner agua mineral para armarte tu tubito ese y cerrás. Sí, la cápsula. La cápsula, gracias, Mercedes. Mirá, mi pequeña experiencia y lo que en su momento de haber probado con catadores, con somblier de mate, de té, es que la mejor agua es la purificada. Aquí en Buenos Aires es la purificada. Y obviamente sin hervir el agua. Verdaderamente cambia mucho el sabor del agua, si el sabor del mate, si el agua está hervida o no. Y cuanto menos minerales, sarro, cuanto menos dura sea el agua, mejor para las hierbas que llegan a Buenos Aires. Después te vas dando cuenta cuando tenés posibilidad de probar diferentes mates y cuando tenés mucho mate encima. También es súper fino, yo no tengo un paladar tan desarrollado, pero no tiene el mismo sabor si vos probás una yerba misionera y la traés para Buenos Aires. Probablemente la probaste allá, te encantó, la compraste y cuando la traés, no todas están pensadas como un blend medio para poder funcionar con cualquier agua. Si nos queremos poner puristas de la bebida. Mirá. Hay pequeñas sutilezas de cómo la hoja aguanta más, para tereré la hoja más grande, para agua fría o jugos, la hoja cuanto más grande mejor, porque a la hoja le cuesta mucho absorber el agua fría. Entonces, si la hoja es grande va a tener más capacidad. Son pequeñas cosas que uno va aprendiendo hasta que viene alguien y te dice, yo el mate lo hago así, lo voy a seguir. No aceptás ese mate y simplemente continúa con tu vida. Y cuando pasó... La realidad es que el mate te aporta todo eso. Claro, obvio. Sí, sí, sí. Nos ha tocado también enólogos, cuando entrevistábamos por la Universidad Masa, hacen unos estudios enormes sobre esta... Creo que debe haber también sobre mate, las propiedades que tiene, diuréticas y eso. Pero no, te iba a preguntar otra cosa y me quedé pensando en los vinos. Ah, cuando hablabas de catadores, ¿no? Si uno lo lleva a decir, mirá, ahora probá este mate. No sé, comé un pedacito de queso o una galletita. Ahora probá este otro mate. O sea, tendría que haber como una preparación como para saber y disfrutar. Porque a mí me encantaría aprender a tenerla acá a Mercedes y a Nicolás, ¿no? Nicolás era también el que estaba hablando, que también muy macanudo a los dos. Y María José Rutilo, que les mando un abrazo a ambos de Zapatillas Verdes, que llegamos a ellos por ustedes. Pero mi pregunta venía por el lado de ¿cuándo pasó de ser un emprendimiento chico a lo que son ahora, ¿no? A exportar, a crecer. ¿Cómo fue ese paso que tuvieron que dar? Mirá, nosotros arrancamos en 2011-2012 diseñando productos. Nico y yo somos diseñadores industriales, nos conocimos en la facultad y arrancamos diseñando diferentes productos. Nuestro primer diseño fue un mate de silicona. Que está en la página. Totalmente lequilando y flexible. Vayámonos a 2011-2012, donde el material era novedoso, donde la industria joven de la yerba mate todavía no estaba tan explotada. El mate, por suerte, se empezó a vender. Vendimos en el primer año, que para nosotros es un montón, medio millón de mates, no podíamos creer. Sacamos otros productos. Como estudio de diseño sacábamos otros productos y el mate se vendía. El mate tenía algo novedoso de diseño. Hasta que un día, medio en chiste, dijimos, bueno, si tenemos el mate, emulemos un poco los negocios de los cafés en cápsulas y demás, que la máquina te la venden una vez y después uno necesita el repuesto. Claro, sí. Sí, sí. Ahí nos pegamos un cachetazo en misiones, volvimos con la cabeza para abajo y dijimos, bueno, medio millón de mates todavía es muy poco para esta industria que es de kilos y toneladas. Claro. Nos armamos un poco más y hará unos siete años. Ahí sí dijimos, bueno, estamos listos en un montón de sentidos, desde económicamente, desde energía, para pensar en volumen. Si bien uno desde el diseño industrial, nuestra relación con la inyección y con el volumen, la inyección como método productivo, con el volumen y demás, la teníamos, pero ver tu primer camión que baja de emisiones, ver 70 mil kilos, decís, ¿a quién le vendo todo esto? Era un montón. Claro. Claro, claro. Así que más o menos ahí y ahí, bueno, ya se puso seria la cosa, dimos vuelta esta idea que teníamos de estudio de diseño y nos centramos en Matienzo, ya no como nombre del producto, sino como marca. Y ahí empezamos a desarrollar otro tipo de mates, los diferentes tipos de yerba, empezamos a tener que mirar otros mercados también porque muy orgullosos de ser una marca chica, nos aprovechamos también de eso, de que los grandes por ahí no estaban atendiendo diferentes mercados o no los estaban atendiendo de una manera en la que ya el público venía pidiendo un cambio de mentalidad, un cambio en el tratamiento del producto, en la imagen, un poco más joven, y ahí nos colamos como quien no quiere la cosa. Y bueno, con mucho laburo atrás, la verdad que por suerte nos venimos sosteniendo y expandiendo. Claro, yo veo acá además bolso, Matienzo, de cuero habano y gabardina natural. No, no sabés lo que son los diseños. Los accesorios. Los accesorios, mirá, te di, para que te digo. Bombillas. Bombillas. Contanos vos, Mercedes, qué accesorios, bombillas, mate, bolso, termo. Es un poco parte también de haber sabido leer quizás a este público que estaba ávido de que uno le resuelva y que la yerba no sea únicamente un producto hasta ese momento barato que uno compraba en un supermercado para cuando no tenías un mango y te tomabas un mate, sino que querías resolver todo. Querías tu buen kit, querías poder llevarlo. Ahí nuestro costado de diseño, nosotros siempre decimos que le empezamos a meter un poco de diseño a los negocios y negocio al diseño para poder resolver eso, sobre todo trabajar con cueros naturales, con telas naturales. Fuimos cambiando mucho también la mirada sobre los productos. Si bien nosotros arrancamos con un mate de silicona, siempre tuvimos la idea y pusimos quizás un peso más en la producción, pero para que los plásticos sean recuperados y recuperables, para que el grado de silicona que trabajamos sea recuperable. Claro, que en el 2011 no estaba toda esa conciencia, ¿no? No, no. En el 2011, te digo porque... Como está hoy, no. No, 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 no. Nosotros arrancamos al aire en el 2017 con Ciudad Humana y éramos unos locos que hablábamos del reciclado, ¿no? ¿Quiénes son estos? O sea, se fue poniendo como, gracias a Dios, de moda mucho tiempo después. O sea, eran casi en contra de la corriente, ¿no? Tal cual. Yo, bueno, desde que soy parte de Refo, quizás mucho más porque lo voy absorbiendo del grupo, pero yo siempre les digo, yo tenía una relación con el plástico y con la industria fuera de control porque arranqué en fábricas de mobilería, inyección de plástico, mucho producto sintético que en algún momento empezás a ver que no está bueno y también cuando lo ves de primera medida decís, bueno, esta relación tiene que cambiar y ahí empezamos a meterle esta conciencia de que para nosotros un mate de silicona era viable si perdura en el tiempo. Yo este mate lo tengo desde que arrancamos allá en 2011 con Nico. Es el mismo mate, no se degrada, mucha gente nos pregunta, bueno, me duro un ratito. La verdad que no, que por ahí no es la evolución del mate listo por el costo que tiene el mate listo y por la concepción, pero sí tienen una durabilidad que uno trata de pensarlos de ese modo. Las cartulinas que usamos para los packaging siempre fueron certificadas FSC, entonces son pequeñas cosas que hacemos las marcas pequeñas para tratar de impulsar una mejor experiencia en todo sentido en torno a los productos y sobre todo cuando uno está hablando de un alimento, de un mate, de un vida. ¿Y cuál es el próximo paso de Matienzo? Porque acá veo pastelería, por ejemplo, pero ¿cuál es el próximo mercado o el próximo? Si se puede contar, ¿no? Si no hace una primicia más todavía. No, obvio que todo se puede contar. Hemos tenido la línea de pastelería que ahora está suspendida porque nuestra pastelera se fue a vivir parte de lo que es el país, se fue a vivir España, pero la verdad que la pastelería de yerba mate también sin conservantes, sin aditivos, apta a vegano. ¿Viste cuando decís que tenía mucho cuidado y mucho amor? Mucho gancho. Cuando no la pudimos continuar de ese modo, preferimos frenarla un poco. Ok. Parte de lo que se viene probablemente sea una nueva línea de yerba. Nosotros por ahora no trabajamos la variedad sin palo. Hay una pequeña porción de gente que todavía está ahí muy fanática de la sin palo, así que probablemente sea eso. Y algún que otro mercado pequeño que tenemos entre miras, a ver si podemos explotar. Hoy estamos muy fuerte en Chile, en Australia, estamos en México ya haciendo pruebas hace unos meses. Entonces queremos desembarcar un poco más fuerte en algunos lugares que es difícil con una marca pequeña, pero bueno, ahí estamos poniendo el ojo. Bueno, y acá también para apoyarlos, distribuir esta comunicación, la verdad que nos gusta que se comprometan con el ambiente, ¿no? Desde hace tanto tiempo siempre, cada vez que sacan un producto, piensan en el producto y en la gente. De acuerdo. ¿Podrías invitarlos a tomar mate acá en el piso? Ah, se puede. Ya le dije, le dije que se venga con Nico, se viene usted, hacemos varios blends y vamos aprendiendo. Yo te digo que la despalada sola, sola, me costó un poco. Ahora, la empecé a mezclar con otras y ya te digo, epa, me gustó. Entonces ahora tengo un tachito de esos blends que voy armando yo, ¿no? Que no sé si está bien, me hace que sí, Melchi, pero bueno. Está perfecto porque primero que yo soy la pintora del palo porque el palo es un filtro natural en la yerba y hace que para mí la experiencia del mate sea mejor. Pero es lo que te digo, el mate, el mejor mate es el que más te guste, es como la gente que le pone soda a un vino, o la realidad también es que llega un momento en que tiene que ser tan personal la experiencia, que mirá si yo te voy a decir a vos cómo tomar el mate, sería una locura. Qué grande, qué grande, es verdad, es verdad, es verdad, y se hizo popular y es para todos los paladares, puede tomar de clase media, clase alta, clase baja, el mate nos une, podría ser, el mate nos une, che. Mercedes. Bueno, de hecho, esa es nuestra campaña, el mate une, y así empezamos a hacer nuestras primeras experiencias con organizaciones sociales, las hacíamos bajo ese lema y hemos unido mundos que no te imaginabas tomando un mate. Hay una marca cercana al mate nos une. No la nombre, no la nombre ahora que Mercedes va a decir tomate un mate y avivate. Mercedes, gracias por la buena onda, gracias por compartirlo y bueno, a su disposición tenemos, contactamos para ver cuando pueden venirse a armar algo con varios termos, me estoy imaginando algo, varios mates, yo tengo, me encantan además tener varios mates y hacemos algo, usted me viene y me ayuda, Nati, no hay que operar nada, la miramos a ella y vamos probando y todos acá en la radio quieren ser catadores de Matienzo. Cuando quieran, aceptamos la invitación y estamos ahí con las variedades de yerbas, llevamos termos, llevamos todo lo necesario. Dale, un abrazo grande y gracias. Éxitos. Saludos, saludos para toda la familia, la familia Matienzo. Gracias. Y nosotros nos vamos a una tanda, a la vuelta de la tanda, volvemos a hablar de juego en el el